aquí estamos muchísimas gracias por esperar con mucha paciencia este esta gran sesión nos da este un gran orgullo un este gran felicidad este tener aquí con nosotros al nuevo presidente del estado plurinacional de Bolivia el presidente Luz Arce Catacora bienvenido este estimado presidente este aquí a su casa en la UNAM y este en México Muchas gracias Contrario bienvenido también a nuestro estimado este canciller el licenciado Marcelo Muchas gracias señor Mucho gusto saludarte mucho presidente Gran saludo Marcelo Un cariño encantado de verte del presidente además Así es Luis estuvo aquí con nosotros en México un tiempo y este y mira tengo sus semblanzas preparadas les voy a leer rápidamente y luego le daremos la palabra a este al presidente Arce este el El canciller Marcelo Ebrard Casabón es extranjero en las acciones del gobierno de México desde diciembre dos mil dieciocho fue jefe de gobierno del sitio federal del cinco de diciembre dos mil seis al cuatro de diciembre dos mil doce fue considerado como el mejor alcalde del mundo en el dos mil diez en una encuesta realizada por la fundación londinense City Mares también fue presidente en la red global de ciudades seguras de la uno del tres de septiembre dos mil doce a febrero dos mil catorce puesta que talla de desarrollo social del gobierno del sitio federal de dos mil cinco al seis y secretario de seguridad pública también del sitio federal y hoy ya comenzamos es nuestro canciller el presidente Luis Arce es licenciado en economía título que le fue otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés además se graduó como contador general en el Instituto de Educación Bancaria entre noventa y seis noventa y siete recibió el grado de máster en ciencias económicas de la Universidad de Warwick Inglaterra luego de sus años de estudios Arce realizó su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia desde ochenta y siete hasta enero dos mil seis cuando se sumó al gobierno de Evo Morales es también contador general a catedrático de la universidad y sexagésimo séptimo presidente del estado plurinacional de Bolivia tras haber vencido en las elecciones generales de dos mil veinte este es haber vencido en las elecciones generales de dos mil veinte triunfo con el que el movimiento al socialismo más regresa a la presidencia del país después de casi un año de gestión de de la presidenta de facto Yanín Añez quien ocupó el cargo luego del golpe en estado en contra de Evo Morales el compañero Evo Morales amigo querido aquí en México en noviembre de un mil diecinueve este sin más le damos la palabra señor presidente este le escuchamos con mucha atención desde México este compañero muy contento de tener la oportunidad de dirigirme a las hermanas hermanos de un pueblo tan querido y entrañable para nosotros como es México es afirmar la solidaridad y amistad entre nuestros países además de nuestra voluntad de reactivar la agenda de integración y trabajo entre los gobiernos de México un saludo al hermano secretario de relaciones exteriores del gobierno de México Marcelo Ebrard entiendo que por ahí también está el secretario el subsecretario de para América Latina y el caribe de la cancillería mexicana Maximiliano Reyes Zúñiga un saludo también muy cordial para ellos simplemente en esta oportunidad resaltar el desarrollo de los seminarios internacionales que abordan como en este caso las políticas públicas en la transformación social global en una era post pandemia ya que luego del coronavirus que ha afectado a nuestros países y al mundo entero vemos cómo va cambiando la forma en que nuestras vidas se están transformando y cómo los líderes políticos debemos asumir decisiones a nivel local nacional y global nosotros estamos encarando el tema de la post pandemia nuevamente incorporando nuestro modelo económico social comunitario y productivo modelo que ha sido creado por nosotros los bolivianos para enfrentar primero una un sistema capitalista que tenía el modelo neoliberal como vanguardia como 20 años de aplicación en bolivia y que trajo mucho dolor mucho mucho desempleo mucha pobreza muchos aplicamos en 2006 exitosamente nuestro propio modelo y lo primero que estamos haciendo es recuperarlo nosotros vamos a redistribuir el ingreso que es uno de los principales elementos de nuestro modelo para decir generar excedente económico a partir de los recursos naturales y redistribuirlos entre la población esa es la premisa de nuestro modelo que en el pasado nos ha permitido reducir pobreza reducir las desigualdades reducir el desempleo aumentar la esperanza de vida en nuestro país por lo tanto contentos de que haya este tipo de iniciativas porque por ejemplo durante el último año en bolivia la crisis sanitaria por el coronavirus generó muerte y miedo en la población lamentablemente el gobierno de facto anterior respondió a los bolivianos con actos de corrupción y de mucha incapacidad para administrar el estado y resolver los problemas del pueblo boliviano lo que llevó a la población a vivir cuatro crisis que hemos experimentado la crisis educativa ya que bolivia es el único país que en en época de pandemia clausuró el año escolar perjudicando así a cientos de miles de estudiantes de colegios y escuelas en el país una crisis sanitaria que como todos sabemos proviene de la crisis del COVID-19 una crisis económica porque a colación ya no solamente por el tema del coronavirus sino desde noviembre del año pasado que el gobierno de facto retomó el modelo neoliberal ya empezamos a ver signos de deterioro de la economía boliviana y ahora estamos enfrentando una crisis muy profunda que tiene dos elementos que empujaron a ello las malas políticas económicas del gobierno de facto desde noviembre del año pasado y desde marzo de este año el problema que parte a partir de parte de la pandemia que afecta a bolivia por lo tanto esa es la económica y una crisis política porque supuestamente teníamos un gobierno que tenía que llamar elecciones era lo único que tenía que hacer este gobierno de facto y se dedicó a administrar a imporrecar al país a endeudarlo a en fin quedar más pobreza más desempleo en el país y encima de todo ello no ganaba elecciones se postergaban y se postergaban y se postergaban las elecciones y por lo tanto no ni es cuando hasta que todo el gobierno de una movilización en agosto lo dijo basta y se obligó a el tribunal supremo electoral a generar una fecha inamovible como fue la del 18 de octubre así que nosotros contentos de haber participado en este proceso de recuperar la democracia para los bolivianos luego de 11 meses de un gobierno de facto de un gobierno que en realidad practicó una dictadura muy sutil pero dictadura al fin y al cabo donde se violaron derechos humanos y fundamentalmente el derecho a la libre expresión por ello es importante informarnos en nuestros países y hacer un análisis sobre cómo nuestros derechos democráticos serán afectados durante la crisis de salud muchos gobiernos como el pasado de bolivia utilizó el pretexto de la pandemia para prorrogarse para no llamar elecciones y para hacer política en lugar de resolver la crisis sanitaria esperemos que eso no haya sucedido en nuestros países es trascendental que los gobiernos de todo el mundo tomen en cuenta la democracia participativa las luchas de los diferentes sectores los retos del desarrollo ecológico y la libertad de expresión al momento de responder a la pandemia de la COVID-19 pero lamentablemente hemos visto que a veces se socavan los derechos humanos y los procesos democráticos que en nuestra región deben ser abordados con una visión de futuro para eliminar las desigualdades sociales y los altos niveles de pobreza nuestro modelo económico que lo estamos enfrentando como una política post crisis post COVID-19 apunta a reducir justamente esas brechas entre ricos y pobres lo hemos hecho en el pasado exitosamente y retomamos el proceso distributivo del ingreso al disminuir ese coeficiente de gini para distribuir las brechas entre ricos y pobres mejorar la distribución del ingreso y de esa manera un clima más favorable y mejores días para la población. Vemos también cómo esta pandemia intensificó estos aspectos llevándonos a una crisis económica y social para la cual debemos impulsar medidas dirigidas a superar esta desigualdad y la pobreza que se agudiza en en tiempos de pandemia en tiempos de COVID-19 tienden a aumentar las desigualdades y la pobreza. Adicionalmente también el abuso de los adolescentes, pobres, niños y de las propias mujeres en hogares. Eso es lo que hay que ir disminuyendo también con políticas sociales. En nuestro caso, lo hemos dicho varias veces, Bolivia va a seguir trabajando incansablemente siguiendo al pueblo boliviano. Vamos a vencer esta pandemia, estamos seguros de ello. El pueblo boliviano es un pueblo luchador, perseverante, valiente, que viene siempre con optimismo y con la fuerza de saber que nosotros, los bolivianos, somos capaces de resolver estos problemas. Hemos sufrido muchas más profundas crisis y hemos sabido salir. Esta también va a ser una oportunidad para demostrar ese valor, esa valentía del pueblo boliviano para salir adelante. Estamos seguros de ello. Debemos también evitar que la democracia sea víctima en estos tiempos de coronavirus, de ser de manera para que no haya efectos negativos en la democracia, de que se trate esto de manera que no haya efectos negativa y eficaz para todas y todos. Es muy importante en estos tiempos de pandemia que todos los países nos mantengamos unidos. Esa unión es la que nos va a permitir acelerar las respuestas regionales, latinoamericanas e inclusive de nuestros propios países para poder resolver estos temas que estamos enfrentando en común todos los países. Un gran saludo, por lo tanto, a todos quienes están detrás de esta organización, de este evento, muy acertado. Un gran saludo al pueblo mexicano que nos está viendo y al pueblo boliviano que también seguramente se ha acordado también de la señal para poder ver esto. Un gran saludo desde Bolivia para todos. Calla y a Bolivia, calla y a América Latina, calla y a México. Fuerte abrazo, querido presidente. Qué honor que nos acompañes en este gran evento, por lo internacional. Sí, muchas gracias. Presidente, Luto, ¿cómo te va? Nos da mucho gusto escucharte, verte bien. Estamos muy contentos. En México, de ver el triunfo democrático que tuviste, de representar la voluntad del pueblo boliviano que no se dejó doblegar. Vivimos una situación muy difícil de ustedes, nosotros, en lo que pudimos apoyarles, pues, interpretando el presidente López Obrador, el sentir del pueblo de México de una profunda y entrañable relación con Bolivia y especialmente con ustedes, con el movimiento socialismo, por todo lo que han logrado. Para quienes están escuchando, compartirles que de toda América Latina, en lo que va del siglo XXI, nadie ha podido igualar a Bolivia en sus resultados sociales. Redujeron la pobreza jamás, o en una proporción de más de la mitad de los que en el año 2006 estaban en pobreza extrema. Cuando, después de varios años, se hizo el conteo, se hizo la evaluación, pues, se vio que se había reducido más de 50%. Es decir, que esas personas que estaban en pobreza extrema, ya no lo estaban. Se gobernó para esa mayoría, por esos resultados. Se transformó la infraestructura de Bolivia de salud y de educación, y se respetó la libertad de las personas. Entonces, siempre hemos tenido una entrañable relación con Bolivia, pero ahora estamos especialmente felices y contentos de que una propuesta como la que encabeza Luis Arce, que fue, en buena medida, arquitecto de ese triunfo, de ese éxito económico de Bolivia, ahora encabeza en los destinos de nuevo de Bolivia, con el respaldo de la mayoría de la población, que fue el 55%, ya nada más y nada menos, de todos los electores en las elecciones de clase. Bueno, Luis estuvo 24 días viviendo en territorio mexicano, en la presidencia allá, en La Paz. Fue nuestro invitado, junto con sus compañeras y compañeros. Con mucho gusto ahí estuvo. Después estuvo aquí en México. Entonces, hermano, tú eres como un mexicano para nosotros. Te quiero decir que cuentes con nosotros. México va a estar muy cerca de Bolivia, como siempre. En estos meses y años que vienen de tu gestión, todo lo que podamos hacer para ser causa común y para que ustedes tengan éxito, que es el éxito de toda América Latina, lo haremos con todo gusto. Coincidimos de que ahora en la post-pandemia, una vez que superemos esta pandemia, estamos planteando incluso una asamblea especial de las Naciones Unidas para que los países más ricos asuman una corresponsabilidad con los demás para poder garantizar una reactivación económica y sobre todo el bienestar, porque la pandemia nos va a dejar, como tú bien dijiste, señor presidente, un aumento de la desigualdad y una regresión en muchos sentidos de lo que habíamos avanzado en América Latina y en todo el mundo. Entonces, las respuestas que hemos visto hasta ahora de los países que tienen más recursos económicos están pensadas para su mercado, para su sociedad, pero no hemos visto una respuesta suficiente para los demás. Y si no hay una recuperación en la que participamos todos, pues no se va a poder lograr el objetivo de recuperar el bienestar o ampliar el bienestar, porque hay muchos lugares donde no tenemos desgraciadamente el bienestar que buscamos. Entonces, vamos a participar con ustedes en eso, es una lucha que tenemos que dar. El argumento principal es, como en el caso de las vacunas, que, como sabes, el presidente López Obrador presentó una propuesta para que se hiciera un acceso universal, se garantizara un acceso universal a las vacunas, me refiero contra el COVID-19, y se aprobó una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Y, en total, al día de hoy tenemos ya un instrumento multilateral denominado COVAX para lograr ese objetivo. Y me refiero a ese ejemplo, o a ese caso, porque sí se puede lograr. Hoy es una realidad de ese instrumento. En marzo de este año, que fue la reunión del G20 que lo propuso el presidente López Obrador, hubo quien dijo, eso es imposible, es una declaración política. Pues no, la política también mueve las conciencias, o principalmente, y logró ese propósito en el que muchos países hemos coincidido. Bueno, pues igualmente será para el año entrante lo que es la recuperación económica. Que los países más ricos del mundo se hagan cargo de su corresponsabilidad con todos los demás países. Igual que es la causa de acción o frenar el cambio climático, pues tiene que ser el de reducir la desigualdad social tremenda que nos va a dejar esta pandemia. Y siempre será un motivo de referencia lo que tú estés haciendo y planteando en Bolivia. Vuelvo a insistir, hay muchos puntos de coincidencia también en la política interior. Para el presidente López Obrador, lo más importante que hay, en primer lugar, acabar con la corrupción que nos ha devastado México. Y como resultado de ello, abrirle paz a una sociedad donde se rebusca la desigualdad que hemos vivido. México tiene 52 millones de personas en pobreza. Y qué más quisiéramos que lograran ustedes ya hicieron, Luis, de reducirlo cuando menos el 50, 60 por ciento. Entonces, siempre serán una causa a ustedes de inspiración. Un saludo muy afectuoso, reitero, un nuevo uso de su tiempo. Muchas gracias por dedicarle a México este espacio de tu muy apretada agenda en estos días. Y un abrazo, Orlando. Me da mucho gusto verte y verte bien. Un abrazo a todos, Bolivia. Muchísimas gracias, estimado canciller, por este mensaje tan sentido, tan importante. La hazaña de Bolivia, la victoria de Bolivia Arce, es un mensaje para los pueblos del mundo de que sí se puede caminar por el camino de la paz, la institucionalidad y las elecciones, y se puede conquistar el espíritu humanitario y la política democrática, aún con enormes fuerzas nacionales e internacionales en su contra. Es una elección de dignidad, de participación, de resistencia, y hoy Bolivia se coloca como un país de vanguardia en el mundo en materia democrática, así como México lo hizo hace dos años, en que acudiendo a las urnas, los ciudadanos exigen una mejor atención, un gobierno decente, digno y transformador. Así que un honor que nos hayas acompañado, señor presidente Arce, canciller Ebrard, que la unión de los pueblos mexicanos, bolivianos, de toda América Latina, se consolide y avance a favor de la justicia y la democracia en nuestra región. Un fuerte abrazo a todos el público, que no se nos vayan. A las cuatro y media tenemos al expresidente Ernesto Samper, así que aquí seguimos en nuestro gran evento de la UNA. Señor presidente, gracias.